Pope, ¿cómo fue tu primera incursión con Chevrolet en pista? La verdad que complicaba, no fue el arranque que queríamos, queríamos hacer una prueba, no pudimos, llegamos muy justo con los tiempos, y bueno, arrancamos un poco complicado, el entrenamiento con los frenos, la puesta a punto, lo estamos conociendo, pero bueno, después en la clasificación, como que el auto ya me gustó, como que el arranque tendría que haber sido ahí, como cuando salimos a clasificar, y bueno, de ahora en adelante hay que empezar a trabajar, creo que vinimos muy crudos, se llegó en menos de dos meses un auto totalmente nuevo, con el motor totalmente nuevo, y con cuatro, tres, cuatro personas trabajando en el auto nada más, así que estamos re contentos, re agradecidos a los chicos, a poder hacer esta locura que se nos dio, y bueno, esperemos que este proyecto dé sus frutos, y yo creo que sí, el auto me gustó mucho, va muy bien, bueno, hay que trabajar obviamente, el motor también le falta, lo terminamos, lo probamos más o menos, y ya vinimos para la carrera, así que yo creo que arrancamos bien y tenemos mucho por mejorar. ¿Qué cambia del Ford en el Chevrolet a la hora del manejo? Y todavía no lo sé, porque si bien en mis años he manejado Ford es que andaba bien, todavía al Chevrolet como que le falta, como lo siento que, bueno, no frenaba muy bien, me he pasado en dos o tres frenadas, en la clasificación no redondía una vuelta, tenía parciales por ahí medianamente buenos, pero bueno, se lo siente más tranquilo, por ahí creo que al motor también acostumbrado a un Ford le falta un poco, obviamente que le debe faltar también porque el motor está recién armado y con muy pocas cosas probadas, así que bueno, yo creo que va a andar bien, creo que el chasis es mejor, y el motor por ahí está más limitado porque el chasis tiene mejor aerodinámica, pero me gusta. ¿Qué recepción tuviste tanto de los hinchas de Ford como de los hinchas de Chevrolet? Nada, bien, qué sé yo, la gente sabe que nosotros hacemos lo que podemos, trabajamos nosotros, hoy se me dio esto y bueno, hay que aprovecharlo, yo creo que a algunos por ahí no les ha gustado, pero todo de buena manera, nada malo. Nadie te cargó, te dijo alguna cargadilla. Cargada sí, pero nada, todo en el buen sentido, nada más, creo que la gente del automovilismo es distinta a por ahí la gente del fútbol, acá creo que no pasa nada, todos vienen a divertirse, pasar un lindo fin de semana y bueno, y nada más.